Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Karla Gru. Vemos que ella tiene 175 mil suscriptores y ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones. Por la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes. Entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que se llama cambio de personalidades que fue subido hace un día que tiene 83 mil 835 vistas. El segundo se llama sorprendía a la ING con este gran regalo que fue subido hace dos semanas que tiene 150 mil 611 vistas. Y el tercero se llama color sorpresa a mi Corvette que fue subido hace dos semanas que tiene 93 mil 813 vistas. Vemos que tiene muy buenas visualizaciones, sube vídeos cada semana, se nota que a ella le encanta muchísimo hacer este tipo de contenido y sobre todo vemos que sus suscriptores la apoyan bastante. Y también por acá en este canal ustedes pueden encontrar los mejores retos, bromas, sorpresas, exploraciones y mucho más que sé que no querrán perderse. Y ahora sí vamos a irnos a la página de Sochable. Y esta página es totalmente pública. Aquí nos muestra las estadísticas del canal y el estimado cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Y ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que el canal de Karla Groot tiene 72 vídeos subidos, 175 mil suscriptores, más de 12 millones de vistas totales en todos sus vídeos, su tipo de canales personas y su canal fue creado el 18 de mayo del año 2021. Por este cuarito de acá dice que ella ha tenido 634 mil 113 vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 23.2%. Espero que sus vistas sigan subiendo muchísimo más rápido que ustedes siempre la sigan apoyando y que sobre todo YouTube también la siga recomendando muchísimo más a ella nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos ver cuánto ella puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Y ya que sabemos todo esto, ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando ella al mes. Y antes de sacar este cálculo les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, le den like a este vídeo y sobre todo no olviden dejarme en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo. Ahora sacamos la calculadora y la colocamos por este lado y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos estaban apareciendo en este cuadrito de acá, que vendrían siendo 634.113. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mil. ¿Por qué entre mil? Porque YouTube paga por cada mil visualizaciones. Le damos en igual, lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos. ¿Por qué entre dos? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí, hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM, hay que tomar en cuenta de qué países las personas están viendo a ella, en qué idioma se su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal, por el contenido que ella suba su CPM, podrían ir siendo por 3 dólares. Y ahora si podemos hacer cuánto ella podría estar ganando al mes, que vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá, que sería... 951 dólares. También quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál su CPM y cuánto está ganando es la dueña del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en la calculadora es un estimado según lo que la página de Social Blade nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento. Ahora, si queremos saber cuánto ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube, colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las listas totales de todos sus vídeos, que vendrían siendo 12.144.376. Ahora, esto que está por acá, hay que dividirlo entre mil. Le damos en igual, lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos, igual nuevamente, y el resultado que nos está apareciendo aquí, hay que multiplicarlo por su CPM, que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ya pude haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube. Y entre ellas esta cantidad que nos está apareciendo por acá serían 18.216 dólares. Realmente estos momentos son unas cantidades muy, muy buenas. Espero que ella siempre les siga yendo muchísimo mejor. Y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando muchísimo más con cada vídeo que ella nos vaya compartiendo por acá en YouTube. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.